Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una huella especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este programa Cadena de Vida. Tenemos un tema muy interesante. Y vamos ahora a presentar nuestro invitado apóstol Gustavo Paez. Se encuentra virtualmente vía Skype. Y el tema a conversación, la restauración del sacrificio como entrega a Dios. Bienvenido apóstol. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Estamos muy ansiosos de escucharle explicar lo que está definiendo ese título del tema tan importante para estos tiempos. riqueza bíblica. Amén. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, el AINE. Un saludo bien grande para toda la audiencia desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay. Realmente me siento honrado de que me hayan invitado. Y bueno, con todo lo que podemos aportar en mi experiencia y lo que he vivido en mi vida como sacerdote, ya que el Señor nos ha establecido a cada uno de nosotros como sacerdotes y los sacrificios. Pero un abrazo bien grande desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay. Apóstol Paez, estuvimos hablando antes de presentar el programa, la bendición de su país, de Uruguay. Durante este proceso de cuarentena que está viviendo el mundo entero, especialmente ahora en la Florida, que estamos pasando un alto contagio o numeraje de contagios. Pero ustedes, gracias a Dios, ha sido muy diferente a lo que nosotros estamos enfrentando hoy en día aquí en este estado de la Florida. Sí, realmente el AINE, una palabra que yo estoy compartiendo y que la estamos difundiendo y en cada uno de nuestros servicios y también en nuestro programa de radio, que ya hace más de dos décadas que lo tenemos. Yo estoy expresando y difundiendo que tenemos que ser agradecidos a Dios en la República Oriental del Uruguay, porque tenemos una vida casi normal. Podemos estudiar normalmente, podemos ir a trabajar normalmente, podemos congregarnos. Obviamente hay un aforo que el gobierno ha pedido para poder cuidarnos, pero hemos estado con muy bajos contagios y realmente agradecidos al Señor. Y la mejor manera de poder agradecerlo es hacer todo con la mejor actitud, ¿verdad? Estudiar con la mejor actitud, trabajar con la mejor actitud, ir a congregarnos, ¿verdad? Porque pudiéramos estar dos, tres, cuatro, cinco meses sin congregarnos, sin estudiar. Y nosotros lo podemos hacer de manera normal eso. Así que estamos muy agradecidos al Señor. Y también nosotros sentimos que Dios, esto no ha sido porque somos mejores o más buenos los uruguayos aquí. De hecho, ni yo soy uruguayo, soy de Argentina, que es uno de los sacrificios que tuvo que ofrecer salir de mi país, pero vamos a hablar luego acerca de eso. Pero Dios le ha acercado a Uruguay, está bendiciendo a Uruguay. Hay una activación en Uruguay. Hay inversores que ya están viniendo aquí a Uruguay, que lo ven como una tierra prometida ya para abrir sus negocios. Entonces sentimos que hay una autoridad que Dios le ha dado a Uruguay y que queremos impartirla a todo el mundo. Y bendecimos a toda la audiencia que nos está escuchando, viendo y declarando el poder de la sangre de Cristo, que no se van a contagiar y que esto pasa rápido para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, Apóstol Páez. Ahora vamos a un viaje bíblico, riqueza de parte de Dios. Y estamos hablando de restauración, de sacrificio y de entrega. Claro que sí. Bueno, la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis, que dice la Biblia que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso dice la palabra de Dios. O sea que Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros como reyes y como sacerdotes. Tenemos que hablar del sacerdocio primero. ¿Qué es un sacerdote? Los sacerdotes están íntimamente relacionados con los sacrificios. O sea, no hay sacerdote si no hay entrega de sacrificio. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos sacerdotes. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida de sacrificio. Cuando hablamos, cuando vamos al Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos habla que los sacerdotes una vez al año, en el mes séptimo de cada año, ellos ingresaban al lugar santísimo en representación del pueblo. Ellos eran intermediarios entre Dios y el pueblo. Un sacerdote era un intermediario entre Dios y el pueblo. Y ellos entraban, iban delante de Dios para ofrecer sacrificios para que Dios pudiera perdonar el pecado del pueblo y pudiera bendecir también al pueblo. También había otras funciones del sacerdote en el templo, en la actividad del templo. O sea que el pueblo llevaba los sacrificios al sacerdote y el sacerdote entregaba, ponía sobre el altar los sacrificios de todo el pueblo para que Dios pudiera perdonar los pecados y bendecir al pueblo. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo esas dichas funciones manifiestan a Cristo Jesús? Bueno, el Señor fue nuestro gran sumo sacerdote porque Él dice la palabra de Dios que va a ofrecerse en sacrificio. Él se va a ofrecer en sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. El Aime, en el Antiguo Testamento, cuando una persona quería ser expiado de sus pecados, o sea, sus pecados cubiertos, tenía que llevar al templo un sacrificio por cada pecado que hacía. O sea, yo digo, y ese sacrificio tenía que ser tan grande en materia de animales, tenía que ser tan grande como el pecado que había hecho. Y yo digo que tendríamos que ofrecer animales grandes, ¿verdad? Tendríamos que ofrecer elefantes o rinocerontes cuando los pecados son grandes y estaríamos quebrados porque el hombre, por más que esté consagrado a Dios, va a fallar. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, Él ofreció una vez y para siempre, se ofreció en sacrificio por todos nuestros pecados, el Aime, por los que pasaron, por los que hacemos y por los que vendrán. O sea, que no tenemos que ofrecer sacrificios de animales ya ahora, sino que el Señor se entregó en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos y nuestros pecados, nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados, quitando nuestros pecados. Por eso dice la palabra que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque como Cordero se entregó en el altar, en la cruz. Pero hay otros sacrificios que a nosotros nos corresponden hacer y son paralelos a los sacrificios del sacerdote del Antiguo Testamento. Apóstol Páez, ¿cuáles serían esos sacrificios en tiempo ahora que nosotros al servirle a Dios debemos de entregar? Bueno, me gustaría por lo menos enunciar los sacrificios del sacerdote del Antiguo Testamento porque tiene un paralelismo muy grande con nosotros. En primer lugar, el sacerdote ofrece, ofrecía y debe ofrecer sacrificios espirituales porque los sacrificios son los que nos acercan a Dios. No podemos acercarnos a Dios sin sacrificios. Entonces, el sacerdote ofrecía sacrificios en el Antiguo Testamento y nosotros también. Bueno, los más comunes, alabanza, adoración, oración, ayunos, vigilias, lectura de la Palabra de Dios y bueno, esos son algunos de los sacrificios que nosotros tenemos que hacer. Hay muchos más. En segundo lugar, el Aime, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que portaban el arca, la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando los sacerdotes llevaban el arca y pisaron las aguas del río Jordán, las aguas se abrieron. Y esa es nuestra función como sacerdotes, portar la presencia de Dios. Un verdadero sacerdote porta la presencia de Dios. Y donde va, las aguas se abren en el Aime. Las personas son libres, las personas se pueden sanar, las personas se pueden salvar. O sea que nosotros tenemos que portar la presencia de Dios como portaron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Número tres, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los encargados de enseñar las Escrituras. Y es nuestra responsabilidad enseñar las Escrituras. En nuestra casa, ¿verdad? Primeramente, cuando tenemos hijos, cuando nosotros tenemos a nuestros familiares, ¿qué tenemos que hacer diariamente? Dice la Palabra de Dios que... Y ahí les enseñamos. Le vamos enseñando, les corregimos. La Palabra de Dios dice que nosotros debemos enseñar las Escrituras cuando nos levantamos, cuando andamos por el camino, cuando estamos en la mesa, en todos los lugares. O sea que hay diferentes funciones de los sacerdotes del Antiguo Testamento que tienen un paralelismo con nosotros. Número cuatro, los sacerdotes representaban o tenían, eran los portadores de la voz de Dios hoy en día, en aquel momento, eran los portadores de la voz de Dios. El pueblo escuchaba a los sacerdotes y esto es algo que también nosotros debemos hacer, que es la función del sacerdote y ofrecer este tipo de sacrificios. Debemos nosotros ser los portadores de la voz de Dios en el ahora. Nosotros somos los representantes de Dios. El pueblo y el mundo, el AINE, hoy está sin brújula, no sabe para dónde salir corriendo y nosotros somos los portadores de la voz de Dios. Ejemplo, ¿qué está diciendo? Porque los noticieros hoy nos dicen qué es lo que pasa, nos hablan de la cantidad de contaminados, nos hablan de las vacunas, que las vacunas están por salir, la cantidad de muertes, nos dicen qué pasa, pero no nos dicen por qué pasa y nosotros somos los portadores de la voz de Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto hoy aquí en el mundo? ¿Por qué Dios como que ha apagado el mundo? Porque el mundo se apagó, en primer lugar, porque Dios está buscando que el hombre se arrepienta, en segundo lugar, porque la maldad ha crecido tanto que se ha llenado una copa con leyes, con maldad, con tantas cosas. En segundo lugar, nosotros como portadores de la voz de Dios y sacerdotes tenemos que expresar que Cristo viene. Entonces, nosotros como sacerdotes portamos también la voz del Señor. Y bueno, y como, y como, en base a esa palabra o esa pregunta que usted hacía, cuáles son los sacrificios de hoy en día, alabanza, adoración, ¿verdad? Fundamentalmente y todo tipo de sacrificio de entregar a Dios. Cada uno de nosotros, recordemos que los sacrificios son instrumentos que nos acercan a Dios y a uno le va a pedir tiempo para servir, a otro le va a pedir que ayune, a otro le va a pedir que sirva a Dios, a otro le va a pedir ofrendas para cadena vida, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros somos los responsables de ofrecer esos sacrificios. Apóstol Páez, aunque hagamos esos sacrificios que nos da el gusto de servirle a Dios, hay beneficios por esos sacrificios, porque Dios siempre da siete veces más de lo que nosotros le podemos dar al Señor. Sí, me gustaría decirles que hay muchísimos beneficios y bendiciones, pero tenemos que entregarnos a una vida de sacrificio. el AINE me permite contar algunas cosas personales. Cuando, obviamente, cuando yo me entregue a Cristo, los primeros sacrificios que tuve que entregar es no frecuentar más las malas amistades que tenía, no frecuentar más aquellos lugares a los cuales yo iba, conocí la noche, la esquina, la calle, y eso lo tuve que dejar. por catorce años también yo fumaba y tuve que entregarlo como sacrificio el cigarrillo, pero también hubo otras cosas. Usted sabe que yo estaba en cuarto año de la facultad de arquitectura, pasé el quinto año de la facultad de arquitectura, en cuarto año yo me entregué a Cristo y Dios me habló al finalizar mi cuarto año de arquitectura y me dijo yo a ti no te he creado, para que seas arquitecto, yo te creé para que tú puedas ser un pastor y tuve que entregarle mi carrera en quinto año al señor el aire porque sentía que no podía perder más tiempo y entonces entregué mi carrera y entré en el seminario para prepararme como pastor por tres años en un internado entonces eso fue un gran sacrificio cuando terminé el seminario y pude ser pastor por diez años estuve en Argentina como pastor asociado o mejor dicho contratado por un pastor senior y trabajando en la iglesia pero cuando todo estaba muy bien cuando había un buen sueldo cuando había mucha bendición cuando ya poseía mi apartamento mi carro el señor me dijo tu tiempo en Argentina se ha terminado te estoy llamando al Uruguay y tuve que ofrecer el sacrificio todos esos años ese apartamento dejar mi tierra dejar la parentela dejar esos beneficios y venirme a Uruguay con como se dice con una mano atrás y la otra adelante pero con la bendición de haber entregado el sacrificio y bueno llegó el momento también en donde en un momento el aire usted sabe que estaba en un servicio y nos visitó una persona y Dios yo tenía un auto aquí en Uruguay del año y el señor en esa reunión me dijo quiero que tú puedas ofrecerme el sacrificio el vehículo porque quiero llevarte a otra dimensión en el orden financiero y en ese día yo le dije a mi esposa tengo esto en mi corazón y ella me dijo yo no me voy a interponer con esto y agarré la llave de mi vehículo y lo entregué en sacrificio hoy en día nosotros tenemos una un hermoso ex cine aquí en Uruguay que el dueño anterior había invertido más de 600 mil dólares para ponerlo a punto un hermoso edificio que le fue mal y nosotros estábamos orando por un lugar mejor y cuando nosotros llegamos con mi esposa a ese lugar entendimos que era el lugar que Dios tenía para nosotros y el aire nosotros entregamos nuestra casa en sacrificio permutamos para poder comprar ese edificio y nos fuimos a rentar y ese fue otro sacrificio que pudimos darle al señor pero quiero decir algo a partir de allí el señor comenzó a darnos una autoridad muy grande cuando oramos por las personas en el orden financiero por eso los beneficios de una persona que ofrece sacrificios es que Dios nos va a dar autoridad nunca vamos a tener menos siempre Dios nos va a dar más lo entregamos lo hicimos con gozo con dolor también nos fuimos a rentar verdad pero hoy el pueblo tiene un hermoso edificio y mire el aire Dios nos ha bendecido muchísimo verdad en el orden financiero en todo este tiempo ya hace dos años de eso el señor nos ha bendecido le ha abierto a mi esposa puertas en el exterior viajó como conferencista viajó en un año hace dos años atrás trece veces salió en el año diferentes partes del mundo nos invitaron a mí también y el señor nos ha bendecido tanto 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 pero damos gracias al señor porque la gloria es para él pero la clave estuvo en ofrecer sacrificio wow apóstol paez este sacerdocio nos permite reinar con cristo acá en la tierra claro que sí bueno por un lado nos da autoridad porque sobre todo lo que le demos a dios y ofrezcamos nuestro sacrificio en eso en ese sacrificio hay una autoridad para poder reinar y acá viene el nexo porque la palabra de dios dice que a nosotros dios nos ha establecido como sacerdotes pero también como reyes o sea necesitamos ser sacerdotes ofrecer sacrificios para poder reinar entonces en ese reinado qué tipo de reinado nosotros ofrecemos o realizamos aquí en la tierra bueno los reyes son los que pueden autorizar leyes los que hacen decretos verdad entonces los que ponen reglas entonces el señor nos ha dado una autoridad para poder reinar para poder gobernar nosotros somos los que ponemos leyes en nuestras casas somos los que gobernamos en nuestras casas somos los que cuando establecemos un negocio los que reinamos gobernamos desarrollamos las leyes las pautas y también en el orden espiritual decretamos decretamos sanidades decretamos liberaciones decretamos salvación o sea que tenemos una gran posición por eso cuando podemos orar por una persona decretamos la libertad sobre esa persona cuando oramos en el orden financiero decretamos por eso tanto sacrificio que nosotros entregamos con mi esposa hoy podemos decretar bendición financiera los cuando uno ofrece sacrificios tiene la autoridad para poder gobernar y reinar en la tierra apóstol paes que mensaje le podemos dar a la audiencia que caminen bajo esta autoridad en la tierra porque realmente apóstol todo lo que usted nos ha contado de verdad es usted y su familia su esposa personas que de verdad caminan en esa autoridad en esa fe y la verdad que es algo impresionante que muchas personas no están caminando bajo el sacerdocio como debe de ser si el aire bueno mi mensaje es que vivimos en una en una era que la gente quiere acercarse a dios pero que no quiere ofrecer sacrificio y yo quiero alentarle a todos a que puedas acercarte a dios pero que no podemos acercarnos a dios sin oler a sacrificio nuestra vida tiene que ser una vida de olor fragante nosotros olemos tenemos olores y nosotros tenemos que oler a sacrificio y cuando nosotros ofrecemos sacrificios hay un olor fragante que sube al cielo y cuando dios huele el olor fragante que tú que emana de tu sacrificio cuando te abstienes de pecar cuando obedeces la palabra de dios cuando oras cuando ayunas cuando ofreces sacrificios financieros cuando sirves a dios eso ofrece un olor delante de dios dios va a ir pidiéndote sacrificios el sacrificio de hoy es para hoy mañana te pedirá otro por eso el sacerdote tiene una vida de constante sacrificio y cuanto más sacrificios ofrezca más bendiciones dios te dará a ti apóstol paes ha sido un tiempo que he disfrutado muchísimo escucharle explicar la importancia de la restauración del sacrificio de la entrega a dios que tanto necesitamos escuchar estas palabras ha sido un tiempo de gran cosecha de bendición le damos las gracias a dios por su vida por este tiempo quisiera que vuelva nuevamente en otra oportunidad para que sigamos hablando sobre la importancia del servicio a dios y quisiera darle la oportunidad de breves palabras para poder cerrar el programa amén bueno claro que si estoy a la orden para poder servirles yo soy un siervo de dios muy agradecido por todo lo que dios ha hecho en mi vida me despido con esto el aire yo cuando llegué a cristo tenía 22 años y con muchos pensamientos de quitarme la vida y no viviría si no fuera por dios por eso no me va a alcanzar mi vida para poder agradecerle a dios lo que él ha hecho así que yo estoy para poder servirles a ustedes en cuanto a las últimas palabras el sacerdote es el que restaura la autoridad moral en el mundo la moral está en decadencia en el mundo y nosotros como sacerdotes somos los que tenemos que restaurarle la moral al mundo comenzando siguiendo por nuestras vidas siguiendo por nuestras familias y todo nuestro entorno a todos dios nos ha dado un territorio y una influencia que puedas realmente ser un verdadero sacerdote seas hombre o seas mujer porque esto no es solamente para los hombres si también es para las mujeres y que las personas puedan oler oler el sacrificio que sale de ti y eso va a hacer que la presencia de jesús pueda manifestarse a través de tu vida apóstol no podemos dejar afuera la información de contacto para que las personas puedan tener la oportunidad de contactarle en algún momento claro que si bueno en facebook en instagram o en youtube a través de apóstol gustavo paez uruguay hay otro apóstol con el mismo nombre en otro país por eso lo aclaro así que apóstol gustavo paez en uruguay en todas nuestras redes van a poder encontrarme y bueno y ahí a las órdenes para poder ayudarles y disfrutar juntos de las redes bien usadas para la gloria de dios apóstol gustavo paez muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes quiero darle las gracias también a las personas que sintonizaron el programa ya andando no pude hacer ninguna pausa en ese momento porque la verdad que toda la información que nuestro apóstol trajo a conversación es tan importante así que sintonicen el programa nuevamente desde el comienzo le damos las gracias a todos ustedes y síganos a través de las redes sociales visite nuestro sitio web ahí van a tener más información del apóstol gustavo paez y mucho más para sus vidas para edificar sus vidas así que el servicio a dios es el mejor servicio que podemos dar aquí en la faz de la tierra los amamos y nos vemos en la próxima edición de este bello programa cadena de vida para todos ustedes bye bye acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por elen enrique junto a la gerencia ejecutiva de pasa way te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1 844 pasa way o al 1 855 pasa way o escríbenos al correo info arroba pasa way punto o rg te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita ovm radio y ovm tv tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor